hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este paciente tengo lo que es el horóscopo para el signo de leo pero lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de junio o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver leo que viene pero tiene su prío en esta quincena ahora esta es una etapa donde viene algo totalmente nuevo para ti y te veo como es que me dicen como creando algo dando luz a algo y manifestando muchos cambios en tu vida te voy trabajando mucho con tus emociones estuvo en una etapa de mucha estabilidad de mucha conexión también con tu energía femenina y da igual si eres hombre o mujer tiene que ver con esta capacidad de reconocer tus emociones de reconocer lo que sientes por otros de reconocer lo que sientes en ti tal cual de cómo estás a nivel emocional y lo que veo aquí este es un periodo también de cambios de muchos cambios en muchísimos cambios y te veo con la carta de la muerte en enfrentando algo un cambio importante o cambios importantes que tienen que ver obviamente con tu oscuridad y tiene que ver mucho también con tu purificación estás en una etapa de renacimiento donde obviamente estás haciendo consciente muchas cosas que me habla mucho de trabajar con el inconsciente ya sea que lo hagas a través de terapia o a través de cambios que estés yéndose por tus propios procesos tal cual estés en periodos de cambios de hecho veo aquí situaciones por ejemplo de duelos también de estar sanando como duelos con respecto por ejemplo a mamá si lamentablemente perdiste a tu madre o si hubo una cuestión por ejemplo toma una pérdida de la abuelita por ejemplo y me habla mucho de estar sanando este tipo de cuestiones aquí me habla mucho también de estar incluso de hecho con el rey de oros no hablaré también de estar sanando situaciones tanto con la madre como con el abuelo materno estar como sanando este tipo de cuestiones o sea ese tipo de relaciones o incluso más atrás pueden ser el abuelo el bisabuelo tetra abuelo este tipo de energías que en realidad están como muy de alguna forma están relacionados con las emociones están relacionados con los patrones repetitivos que vienes teniendo sobre todo en la cuestión por ejemplo de que me hablan mucho de la creación de la de la capacidad de la fertilidad por ejemplo también de la capacidad de tener hijos de la capacidad de crear obviamente de la capacidad de cuidarte de protegerte también en tu energía obviamente y lo que veo que estar en una etapa de que vienes como moviéndote de todo esto o sea viene superando muchas etapas viene superando muchos procesos también de tu pasado es como que viene cerrando ciclos y vienes de alguna forma así transformando toda esa energía que recibiste en algún momento de de mamá de los abuelitos etc viene transformándola en luz en amor y sobre todo y aquí lo que veo con el cabello de espadas tiene que ver mucho con obviamente la comunicación aprender a decir las cosas como la sientes aprender a expresar tus emociones aprender también a decir lo que necesitas en una relación es decir todo lo que tú estás sanando con respecto a mamá con respecto a la familia obviamente se van a manifestar esos cambios en en tanto en tu pareja como en cuando quieras tú tener algún tipo de pretendiente o algún tipo de relación aquí lo que me hablan tiene que ver mucho sobre todo la carta de la muerte la carta de la emperatriz tiene que ver mucho con la armonía tiene que ver obviamente se hace un proceso de transformar de transformación de transmutación de cambios obviamente debe de profundización en ti de de estar conectando con tu oscuridad estar conectando con tu sombra para sanar obviamente tus heridas para sanar o para reconocer ciertas cosas desde tu inconsciente y poderlo liberar tal cual y lo que veo que es que eso te va a permitir avanzar más rápido sobre todo me habla mucho con el cabello de espadas tiene que ver con esta parte un poquito más activa sobre todo de comunicar de decir tus emociones de decir lo que sientes por otra persona de decir lo que necesitas lo que quieres en una relación tal cual y empezar a llegar a acuerdos más saludables aquí lo que sí veo es que vienes en un proceso de muchos cambios obviamente sobre todo cambios a nivel emocionales depuraciones energéticas este tipo de procesos apertura de caminos también y lo que veo aquí con el 9 bastos es que si tu carta central tiene que ver con el 9 bastos que en este caso es ponerle fin a una energía o esté en un proceso de cierre de ciclos con ciertas energías para liberarte sobre todo la carta de la muerte tiene que ver con una liberación y con un renacimiento es decir este renacimiento tiene que ver con una purificación de lo que es tu energía tus emociones tu mente tu conciencia etcétera que te está permitiendo seguir avanzando es como quitarte también ciertos bloqueos o quitarte ciertos miedos a seguir ahora sí que avanzando seguir teniendo más experiencias y obviamente esto me da mucho también de que puedes venir de un duelo de un divorcio de una separación o estar viviendo ese proceso también pero entender lo que se está dando en tu vida tal cual en este momento y decirle adiós obviamente dejar el pasado atrás para que tú puedas continuar con lo que sigue ya sea que quieras seguir soltero o soltera un tiempo sea que esto vaya a terminar y que vayas a conocer a alguien porque si me habla mucho aquí con la parte de la emperatriz y con la 9 de bastos me habla mucho de esta etapa de que alguien incluso te va a estar llamando la atención significa que este personaje tiene como una especie de antorcha es como que alguien te está queriendo llamar la atención o alguien te llama la atención y puede ser también por ejemplo que quieras conocer a alguien aunque estén en una etapa de comunicación de mensajes y que la relación se vaya transformando de a poquito y lo que siento más que nada tiene que ver con una purificación y vuelvo lo mismo no con cerrar las puertas al pasado con sanar ciertas situaciones de tu pasado pero sobre todo con tener esa estabilidad la carta de la emperatriz te habla de la estabilidad de la armonía y la carta de la muerte te habla de transformación transformar tu vida en cambios importantes en tu vida y me habla incluso también de ciertas pérdidas por ahí que pudiste haber vivido aquí lo que veo con el caballero de espadas es dejar atrás el pasado que de alguna forma te está ayudando obviamente a cambiar tu vida transformarte para que puedas continuar con aquello que es sano para ti hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gustó darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo